El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria, adiós, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, los titulares de las noticias, para hoy, martes 6 de junio. Aquí están las noticias, pero primero, por favor, vamos a hacer lo que hacemos todas las noches. Como estamos ya transmitiendo por Facebook Live, los titulares, yo le agradezco que se reporten conmigo. ¿Qué deben hacer? Entrar a Facebook, ¿cierto? Entran al perfil de José Velázquez Pereira y enseguida ingresa a donde está el video que dice transmisión en vivo o video en vivo. Una vez esté allí en vivo, usted de una vez le da play, cuando le da play y se despliegue todo el video, le va a salir en la parte de abajo una cosita aquí blanca que dice compartir. Y le da enseguida compartir, en la derecha sale un unirciconos y le dan compartir en todos los grupos. Comenzamos ahora sí con las noticias, las más importantes del día, hoy en Impacto, titulares. En Cali, tenemos el momento exacto en que hubo un bus del mío, transporte masivo en vista de una motocicleta a la que iban dos delincuentes, después de que realizaban un hurto y huyeron de los patrulleros de la policía. En Medellín, policías son víctimas del irrespeto a la autoridad cuando realizaban la captura de una mujer acusada de robar en un negocio, pero la misma comunidad evitó la captura y atacó gravemente a los agentes. Increíble la cantidad de venezolanos. De Venezuela a pie, siguen llegando cientos de venezolanos todos los días, como estos que intentando huirle a la dictadura de Maduro buscan refugio para dormir o descansar en un parque o donde puedan. Son familias que buscan una oportunidad de trabajo, debemos ser caritativos con ellos. En Ocaña, ladronas, ladronas en un local comercial de Ocaña. Se registra el momento exacto en que le hacen cosquilleo a dos señoras que intentan comprar mercancías, pero las delincuentes las despojan de sus elementos de valores mediante el sistema de cosquilleo. Un caso de violencia infantil se registró este fin de semana en la vereda Bellavista... En Cúcuta, la policía capturó a papá del niño, al que amarró a un árbol porque le dañó el cargador del celular. En Medellín, en videoquearon ladrones costeños que se robaron un celular en el centro comercial Unicentro a las 1 y 20 de la tarde. La mujer de piel morena, cabello negro un poco más abajo de los hombros, es un hombre alto y desgado que fue el que se robó el celular. Las voces de protesta contra la aplicación anunciada para este... En Cúcuta, protesta, realizarán los cucuteños, dueños de carros y motos venezolanos que se quedaron después del cierre de frontera ordenado por Maduro, porque según decreto del gobierno no podrá transitar libremente por las ciudades o municipios de la frontera. En Bucaramanga, este calvo es un ladrón que roba celulares en el centro de Bucaramanga, en un local de la ciudad. En la aplicación de la fuerza eso no es tortura, eso es un procedimiento... En Quirón fue demolido una casa del vicio ubicada en el barrio Rinconcito de Oro, el cual meses anteriores había sido desalojada por sus propietarios porque estaba en zona de riesgo. El propio comandante de la policía realizó el operativo. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández premió con una bicicleta al ciudadano que más contribuyó al concurso Bucaramanga Pedalea, porque fue el que más recorrió la ciclorruta, hizo 300 kilómetros solo en el mes de mayo. El puente internacional Simón Bolívar, como es de costumbre, sigue recibiendo a los miembros de la oposición venezolana y a políticos del centro democrático. El día del Rosario, con regimiento de la parada Iván Duque, inició este martes en el puente internacional Simón Bolívar, donde se reunió con el rostro más visible de la oposición venezolana María Corina Machado. En Bucaramanga, la policía encautó 18 armas de fuego durante el fin de semana. De 15 mil llamadas que recibieron a la central telefónica, 1.800 fueron por riñas. Fueron recapturados en el municipio de Lebrija, Santander. En Lebrija fueron capturados estos dos delincuentes secuestradores por parte del GAULA y de la Fiscalía. Los hermanitos Vargas Castro, quienes se escondían en su casa después de que un juez de control de garantías, los dejó libres por captura ilegal, pero luego volvieron a capturarlos. Están acusados de secuestrar a una niña de solo 8 años en el sur de Bolívar, a la que una tía ordenó que la secuestraran. En Bucaramanga, anoche a las 5 y 30 de la tarde, en la carrera 23 con calle 35, falleció Edwin Fabián Ortega Cero, después de que con su motocicleta omitió el padre de la carrera 23, y un camión que subía por la calle 35 se lo llevó por delante. Este hombre fue capturado por la policía en la vereda Luchadero luego de ingresar a una... En el socorro, este sujeto al que le dieron trabajo en una casa para que la arreglara como maestro de obra, fue sorprendido dentro de la misma casa que arregló una casa campesina en la vereda Luchaderos por parte del propio dueño. El sujeto se escondía o ocultaba su rostro en un casco de moto, pero el dueño lo redujo y se lo entregó a la policía. En Bucaramanga, gamines sin bicicleta siguen colgándose de los camiones, pero recordamos que cualquier policía tiene la orden de decomisarles la cicla, cuando sea sorprendido realizando esta maniobra peligrosa. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Miremos en impacto, la primera noticia se genera en Cali, nos la envían nuestros reporteros. Un par de delincuentes que iban en una moto y acababan de cometer un atraco. Los perseguía la policía cuando se comieron el semáforo en rojo en una importante intersección vial y venía un bus del sistema de transporte masivo mío que los llevó por delante, pero los policías también resultaron afectados. Este es el momento exacto en que por esa importante avenida de la ciudad de Cali, los policías pasan por allí persiguiendo a un par de delincuentes que pasaron adelante y cuando llegan a una intersección en la que ustedes se van a dar cuenta que cuando está el tache amarillo a la derecha de sus pantallas, los sujetos atraviesan a todas comiéndose el semáforo, viene un bus, sosténgaselo ya por delante y los policías también quedaron gravemente heridos. Dice que los dos sujetos fallecieron en el lugar del accidente. Sin embargo, en el video se aprecia que a pesar de todo, los policías no tuvieron heridas de gravedad puesto que alcanzaron a frenar un poco sus motocicletas y solo se estrellaron contra el bus, pero el bus no los arrolló, no los arrolló a ellos. Sin embargo, los delincuentes sí sufrieron la muerte después de ese atraco en el que se querían volar, pero la policía los sorprendió y en ese momento fue cuando omitieron el semáforo y de una vez se los persiguió la policía y allí quedaron. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo a Motero, saludo para mi amigo Jesús Álvarez, el pensionado de Copetrol que está en la sintonía, lo mismo que esperamos que nuestro amigo Cangrejo también esté en franca recuperación, lo mismo que un pensionado, Sindicato de Educadores de Santander, trabajadores de la portería, nuestro amigo Idinael Repiso, que está en la clínica Foscar, la habitación 209. Damos fortaleza y el mensaje de solidaridad para su esposa y sus hijos que siguen sufriendo por esta enfermedad que vive nuestro amigo Idinael Repiso. Y falleció, pongamos la fotografía de la profesora, una profesora que fue la fundadora, junto con otros miembros del Sindicato de Educadores de Santander, de esta importante agremiación. Una profesora cuyo cuerpo está siendo velado en el Salón Rojo del edificio Pincema por parte de las personalidades que integran el Sindicato de Educadores de Santander. Ella en vida respondía al nombre de Mercedes Payares de Balbuena. Todo el sindicato de los trabajadores del sector educativo de Santander SES lamentan el fallecimiento a la maestra, amiga, a la líder sindical, Mercedes Payares de Balbuena, mamá de nuestro querido compañero periodista, Mauricio Balbuena, invitan a la comunidad educativa a acompañar la velación de su cuerpo que será en la sede del sindicato en el Salón Rojo, en la carrera 273444 del Sarrón Rojo del edificio Pincema, el miércoles 6 de junio, martes, perdón, hoy es martes 6 de junio, desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche, luego será trasladada a la funeraria San Pedro. Sus sonras fúnebres serán el 7 de junio, mañana, en la Iglesia del Sagrado Corazón, en la carrera 27 calle 45. El Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander, síganme mostrando las fotos de doña Mercedes, envía un mensaje de solidaridad y expresa los más sentidos condolencias a la familia y acompañamientos en su dolor de la pérdida de su ser querido Paz, en su tumba de parte de Quique, de Cristian y todos los miembros del Sindicato de Educadores de Santander. Seguimos en impacto, vamos con noticias que les hemos presentado en titulares. Recuerde que usted está viéndonos por Facebook Live y a las 9 de la noche es bueno que le den compartir, le den play al video, o mejor dicho, antes ingresen a su celular, a su cuenta de Facebook, escriban José Velázquez Pereira, le dan play cuando saque el video en vivo, cuando le den play en el casilla roja, en el icono de la izquierda, ustedes encuentran, dice compartir y a la derecha empiezan a compartir también en todos los grupos. Noticias, noticias, vamos con más noticias. En Medellín, los policías son víctimas del irrespeto de los ciudadanos. Una denuncia a la central de la policía hizo trasladar una patrulla en donde sorprendieron a una señora acusada de estar robando algunos elementos en un almacén. Cuando intentaron capturarla, llegaron los demás miembros de la familia y vecinos del barrio y quisieron impedir la captura de la señora y además agredieron a los policías. Escuchemos unas partes del video. ¡Qué tristeza este irrespeto a la autoridad! Esto no solamente se vio en Medellín, sino se está viendo en todas las ciudades de Colombia. Pero olviden las personas, que ellos mismos cuando están grabando estos videos, estos videos llegan a manos de la policía. Y con estos videos son pruebas suficientes para aplicarle la ley 1801. Aquí les tiraban el casco a los policías, quisieron agredirlos, impidieron la captura y por oponerse le meten dos comparendos del Código de Policía que aproximadamente le valen 1.600.000 pesos los dos. ¿Por qué? Porque primero le meten irrespeto a la autoridad 800.000 pesos y también le meten oponerse a un procedimiento policial, le meten otra sanción que aproximadamente vale 800.000 pesos. Pero la gente sigue cometiendo brutalidades en vez de esperar que la autoridad defina las situaciones. Le dañaron los cascos y también le van a meter daño en bien ajeno. Un delito penal de que tienen que pagar las cosas porque dañaron las motos de los policías y también les dañaron los cascos hasta que llegaron las patrullas de refuerzo. Dejémoslo allí y sigamos con noticias. Sigamos. Saludos a esta hora para los amigos de Sologuayas, Bucaramanga. Pero que nos están sintonizando más adelante, vamos a intentar enviarles la información. Pero vamos con noticias. Ahora veamos cómo de Venezuela a pie siguen llegando desde el vecino país huyéndole a la dictadura, huyéndole al hambre, a la falta de medicinas, a la falta de comida, a la falta de libertades del gobierno Maduro y sus secuaces criminales quienes están oprimiendo al pueblo y ya no aguantan más y tienen que salir a caminar porque como no tienen la plata de Venezuela no vale nada. Venden sus propiedades y no les vale nada. Entonces se vienen, prefieren venirse caminando. Se vienen caminando, llegan al páramo de Berlín, atraviesan terriblemente, cuatro días duran para llegar a Bucaramanga y dos días durmiendo en unas condiciones terribles con el clima, la lluvia para llegar a Bucaramanga y llegan a Bucaramanga a tratar de dormir en un parque en donde sea. A Bucaramanga muchas veces la usan como ciudad de destino final. Miren los videos. En donde estos venezolanos siguen llegando a las calles de nuestras ciudades. Aquí cuando se ven que llegan con maleticas, llegan cargados, son familias con las maletas destruidas, los bolsos rotos porque ya no aguantan el peso. Otros intentan llegar a los parques siquiera después de esos viajes tremendos a descansar, a dormir un rato. Pero la policía no puede permitirle que dormir en los parques porque los parques de Bucaramanga ni siquiera se dejan para que los colombianos que son marihuaneros ni nada duerman en los parques. Por lo tanto, los policías tienen que sacarlos de los parques. Anoche sacaron a 200 que llegaban de Cúcuta, intentaban dormir, llegaban en buses, otros llegaban a pie, pero con lluvia y todo no pueden dejarlos dormir. Pobre gente, Dios mío, yéndole que a nosotros nunca nos toque una situación de esas. Gracias, por eso debemos saber elegir un buen presidente de la República de Colombia, un presidente que de verdad no nos haga vivir esa situación como le están haciendo vivir en Venezuela a todos esos venezolanos. Porque es triste la situación que se está viviendo debido a la falta del hambre de las medicinas y a la represión porque es que no pueden siquiera hablar o decir nada en contra ni mandar por las redes sociales porque de una vez los capturan. como capturaron a un amigo mío, Carlos Alberto Moral Viares, en San Antonio del Táchira, quien todos los días registraba así con videos como este, como los venezolanos seguían huyendo por miles, más de 60 mil venezolanos diarios que atravesaban por San Antonio del Táchira el puente internacional Simón Bolívar. Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luces de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Hero, la vuelta es otra. Sí, señor. Con Hero, la vuelta es otra. Saludos a Ibil Mancilla y a su papá que están en la sintonía. De Cali, perdón, de la Dorada Caldas, venía una mujer hacia Bucaramanga. Fue sorprendida cuando se bajaba de un bus y en la terminal de transporte los policías muy vivos hicieron la requisa de la mujer. Miremos y escuchemos lo que dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada sobre esta captura. Yo creo que hay que bajar el video dos veces en esas dos notas, ¿no, Juan Diego? Para que se hable el general Manuel Antonio Vázquez Prada y se muestre cómo los policías hicieron la captura de esta mujer. Traía 1.600 dosis de cocaína y de bazuco para Bucaramanga. Venía desde la Dorada, departamento de Caldas. ¿Qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, sobre la captura de esta mujer? Esa señora traía cocaína embalada hábilmente en unas bolsas plásticas, en un recubrimiento plástico y luego con cinta. La traía bien camuflada, pero los policías al dotar la actitud sospechosa de la señora la requisaron y le encontraron en su bolso estas 1.600 dosis de bazuco que traía desde la Dorada, departamento de Caldas, cocaína que fue hallada en la terminal de transporte de Bucaramanga. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. F constructive. Gracias,ster. U de los kíriticos. Más necesitas más brakes… cuándo hacia McConnell rejectas el trabajo en el valor de laamy? Sí, sí. Cuándo отдельo, money. Quiatas personas muchas lesmasatingan. 이� Tirada Oregon, Vamos con esas porque en Bucaramanga hay este sitio que queda en la calle 18, carrera 18 con calle 16 en toda la esquina. Allí queda este importante local donde a usted le fabrican la guaya o le reemplazan la guaya para automotores, representantes de guayas, de guayarlés limitada, fabricante de todo tipo de guayas, fundas, para automotores, maquinaria agroindustrial, cables en acero y mandos mecánicos, reparación técnica de guayas. Mire, resulta que usted, como yo, tiene una motico y en la moto viaja muy lejos y en esa moto usted le mete una guaya jerérica y esa guaya se le acaba rapidito. Si le mete una guaya original, la guaya original le vale un platal, mejor dicho, le valen miles. Pero usted la manda a hacer en solo guaya, Bucaramanga, una guaya de esas con una funda especial y esa guaya es una guaya gruesa, un cable de acero perfectamente tejido, no se deshilacha, es muy bueno. Y a mí me dura prácticamente toda la vida de la motocicleta. Yo les quito el cable original. Lo mismo cuando a usted se le dañe la guaya del freno de mano, cuando se le dañe la guaya de la maquinaria, cuando se le dañe la guaya para abrir el capó de su carro o el baúl de su carro, que son guayas, aproveche y vaya allá a solo guayas, Bucaramanga, en el almacén de la Carrera 18 con Calle 16, Carrera 18, Calle 16, donde saludamos a Nelson Pimiento, una persona amiga, honesta, trabajadora, que vean los trabajos bien perfectos con sus hijos. Diego y Javier que están frente al almacén siempre, y Nelson. Y su hijita Mayra, que siempre están en la sintonía. Que Dios le bendiga, porque es que allá es donde realmente hacen las cosas bien. Saludos también para Ferro Amortiguadores, en la Carrera 17 con Calle 19 en Bucaramanga. A Misar, que en Humberto Cuevas, en Motoclínic, y a su fiel compañero de siempre, ayudante que está en la sintonía, creo que se llama, se me olvidó el nombre, ya se me olvidó, a Luchito Motorú, que también está en la sintonía con Renzo. Vamos con noticias. En Ocaña, mire este video. Con cámara de seguridad y alarma de la SED, grabaron este video, en donde se ve cómo, escuchemos mejor dicho, la narración de los que hacen los dueños del local. Mirá, mirá, ahí está hablando, mirá, fíjese, ahí está hablando. Ahí está hablando de por célula. Enfocar a la derecha tuya más. La derecha, echa por allá la célula. Por allá, por allá. ¿Para acá? No, por la derecha, mi amor, por la derecha. Pero no, mira todavía, no, mira todavía. Mira, esa es. Aquí. Agarra la armada, ya se la clanearon. Ahora está esperando a la otra para aplicarle cómo va a ser el robo. Ahí se agarra, agarra la armada, la coloca, se acerca y le dice, yo la entretengo con la armada y yo te paso el bolso, te paso el celular y lo echas en el bolso. Claro, acertito. Agarra la armada, pilas, que venís, que se vinieron. Ahí la embolazó con la armada, con el tapón. Ya tienes, no coge el bolso. Con la apoya la armada, listo. Se acertó, ahí lo echó. Mirá, trá. Ahí lo echó, se fue y salió ella. Y deja todo lo que tenía ahí, mirá. Colocó todo. Mirá, sale una por allá y la otra. Y la de fuera de ella. Y la de fuera de ella. Y mirá el bolso como lo tiene ya como abierto. Sí, súper abierto. Ay, Lidia, no te... Sabías con experiencia, porque para no sentir el jalonazo vos. Sí, no, nada, yo no sé si. Yo sí sé si quieres irme a cercano. Sí. Porque está haciendo los lapiceros. Con una... Ya, eso. Espuma Santander, aproveche este súper combo de promoción. Un colchón, C30 pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, saludo motero para nuestros televidentes, que a esta hora están siguiendo la transmisión de los titulares. Que estamos intentando compartirles a todos ustedes. ¿Quiénes están viendo impacto en este momento? Vamos a desplegar aquí. No, no, no me sale. ¿Qué hago? Vamos a entrar de una vez al perfil y vamos a mirar la transmisión de quienes están compartiendo impacto. El defensor de la familia de transporte, John Day Fletcher Roa. Quien dice, José, cuándo tenemos el, cuándo, cuéntanos, cuándo es el especial del Florida Blanca Bye Weekend 2018. Me dice John Fletcher Roa, no va a haber especial porque hasta que no nos pongamos de acuerdo con los organizadores para poderlo transmitir. Lamentablemente, pues, yo cuando voy a todas las ciudades, ellos pagan un valor. Yo grabo, asisto y además tengo todos los beneficios, John Day, pero además de eso me pagan por la transmisión y la grabación de esos especiales. Eso, pues, tiene un costo porque yo eso gasta uno plata. Saludos desde Giron, me dice Giovanni Hernández Pabón, que está en la sintonía de María Eugenia Valdiveso Mendoza. Edgar Gómez, Edgar Villavizar Gómez, perdón, el gran periodista. Mafecita Fernanda Ortega, que está en la sintonía. Dice, José, el asesino con la niña no tiene perdón, que se podre en la cárcel. Sí, eso fue en, ¿cómo se llama? En Curití, en una veredad de Curití. También, ¿quién dice Mafecita? Bueno, saludamos a ellas y a todos los televidentes que ahí están compartiendo un pacto del defensor, de la familia de transporte. Y todos los días, por favor, ustedes en el pacto del expartil y a las nueve de la noche, por favor, nuevamente vuelvan a darle y compartir. Vamos con noticias. Miremos que esta noticia, ¿ahí está donde se origina? Carapá. Espuma Santander, aproveche este super combo de promoción. Un colchón C30 pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Seguimos, dos al pecho y uno arriba, salud, motero. En Cúcuta, en una vereda de Cúcuta, un padre de familia, que fue criado tal vez muy bravo, toda una crianza brava, pero yo digo, mire, a los hijos es bueno las reconvenciones y son buenas a veces los castigos físicos, aunque dice el código de policía que no se debe, claro que se debe, porque ningún papá quiere el mal para sus hijos y el papá que corrige a su hijo a tiempo no tiene que castigar al hombre del mañana o al hombre adulto. Por esa razón, esos castigos, yo estoy de acuerdo con algún tipo de castigos, porque no se está maltratando. Pero un papá había amarrado su hijo un álbum porque le dañó el cargador del celular. ¿Y qué pasó? Pues le recargó porque es que al hijo, en la vereda no se consiguen los cargadores así nomás y quedan incomunicados y el niño hizo una maldad y el papá le quiso castigar esa falta. Lo amarró a un árbol, pero no faltaron los vecinos que grabaron ese video y se llamaron a la policía y la policía capturó al papá del niño. Un caso de violencia infantil se registró este fin de semana en la vereda Bellavista de la ciudad de Cúcuta, donde un menor de cinco años fue hallado amarrado a una silla contra un árbol. En condiciones inhumanas, aguantando altas temperaturas, fue encontrado este pequeño, quien fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según reportaron las autoridades. Se tiene la información por parte de los vecinos de la comunidad de que un niño estaba siendo maltratado. Al llegar allí, pues se puede verificar la situación. Encontramos un niño de cinco años, el cual pues estaba amarrado en una silla en el patio de la casa. Inmediatamente pues se procede a dejar este niño bajo protección. En este momento está en un hogar sustituto. Asimismo, su padre, que es una persona de 24 años de edad, deja a disposición. Ya pues se realizó la audiencia. En este momento pues tiene medida de aseguramiento. Y pues adicional a esto, pues se están verificando otras situaciones, digamos ya al interior de la familia. Digamos que el maltrato se habría producido porque el niño habría dañado a un cargador de un celular. El pequeño fue entregado a un hogar sustituto. En la cuenta oficial de Twitter del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se repudió el caso. En lo que va del año se han registrado al menos 922 casos atendidos por parte del ICBF, seccional norte de Santander, en donde solamente el maltrato físico alcanza los 369 casos. Los maltratos por negligencia fueron de 287 y los menores en condición de trabajo infantil son 123. Solamente se ha reportado un caso de maltrato durante gestación y son 20 los casos atendidos por maltrato psicológico, los cuales han sido investigados por parte de este instituto. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Saludos motero para todos nuestros televidentes. Estamos con planos cerrados, ¿cierto? Son las 9 de la noche, 28 minutos. Seguimos con más noticias. Saludos para la familia Santos Galvis en Piedecuesta. Doña Lina Santos, la matrona. Doña Lina, tienen que darme tinto otra vez. Allá voy a ponerle la gorra, la teja, para que me dé tinto tan rico que usted siempre ha preparado toda la vida, Doña Lina Santos Galvis. Noticias. En Medellín, en video que quedaron registrados estos dos ladrones. Mire el video que nos mandan de la ciudad de Medellín. Saludos para nuestro amigo Juan Carlos Aristizábal. Ahí en Medellín se ve como unos de ascendencia costeña se robaron un celular en el centro comercial Unicentro a las 1 y 20 de la tarde de ayer. La mujer es de piel morena, de cabello negro, un poco más abajo de los hombros. Y el hombre es alto y delgado. Ve como ella distrae a la vendedora mientras el delincuente se roba el celular de pantalón rojo y se lo echa al bolsillo y arranca ni se van. Eso ocurrió ayer en Medellín en el centro comercial Unicentro. Restaurante Dinamar, abierto las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos. Delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Saludo, moteros, dos al pecho y uno arriba para todos nuestros televidentes. En la ciudad de Cúcuta, para la coronel Adriana Gisela Paz Herrera, comandante, perdón, inspectora general de la región 5 de policía. Lo mismo para el comandante general de la policía, el señor general Juan Alberto Libreros, comandante de esa región 5. Igualmente saludamos a todos nuestros amigos que siempre están en la sintonía, a don Jesús Prada, a la familia Prada Gómez, a doña Neris Gómez, igualmente a Miguel Antonio, a Alexis, a Sandra, a Sonia, perdón, se me está olvidando, a toda la familia, todos los que están en la sintonía, a la familia Acevedo. Igualmente saludamos a la familia Mesa en Sardinata, en la familia Llanes, a Octaviano Homero que también nos está sintonizando, muchas gracias. Saludamos, bueno, son tantos amigos que están con nosotros en sintonía, que qué bendición contar con todo el norte de Santander Noticias, en Cúcuta, en Villa del Rosario, en Ramón Contreras, Yensi Villarreal con su esposa Viviana Arroyo, yo lo mismo que Ramón Contreras y su esposa Linda, de Casa de Cambios Carreño, en La Parada. A propósito de Cúcuta, el candidato no, el presidente Maduro había ordenado el cierre de frontera para paso de vehículos, muchos carros se quedaron a este lado que ya no pudieron atravesar al otro lado de la frontera, hacia el lado venezolano, se quedaron al lado colombiano. Pero ahora hubo un decreto de la presidencia de la República donde dice que no se puede permitir el tránsito de vehículos venezolanos, y la mayoría de los cubuteños tenían carro y moto venezolana, pues hay una protesta, porque con ese decreto de internación ya no van a poder circular. ¿Cuándo es la protesta y por qué la van a realizar? ¿Qué dice el crédito? La cortesía es para ATN Noticias. Sí, Juan Diego, de la ciudad de Cúcuta. Muy bien, Esatrucha. De pertenencia por nuestra gente, yo creo que hoy el gobierno nacional se sigue equivocando por la gente, más con Cúcuta y mi departamento norte de Santander. Quiero decirles que una invitación que queremos hacer para el 16 de junio, de 3 a 6 de la tarde, partiendo del puente Jorge Cristo Zayún, de la Ciudad de la Día Talaya, pasando por el Banco de la República, desplazándonos al Parque Bolívar, bajando por el sector de Guaymaral, agarramos la Libertadores para llegar al Rompoy de Berlines, y ahí llegaríamos, finalizaría en el terminal donde hay un sector que se llama Alto de la Candelaria. ¿Cuál es el objetivo? Invitar a todos los propietarios de motos y carros para que salgamos a las calles. Este decreto va a perjudicarlos a todos ustedes, a todos, va también perjudicar, va a crecer más el desempleo en Cúcuta. Va a atentar contra estas personas que por buena fe venden sus vehículos. Ellos no tienen la culpa de vender sus carros. Si yo como colombiano quiero comprar un carro venezolano, pues lo compro para ver el motivo. Pero algo que es muy importante, ¿cuál es? Que invitar a todos los cubuteños. Llegó el momento de estar unidos. Jaime, docente de la ciudad, ha precisado que se hace necesario el concurso de toda la comunidad y dirigencia de la ciudad y el departamento para frenar la aplicación del decreto que afecta los intereses de la comunidad. Si los que están interesados en sacar pecho para montarse una bandera política, conmigo se han equivocado. Esto es para darle pertenencia a Cúcuta, para que le brinden respeto a los que son propietarios de motos y propietarios de vehículos. Y debe, el gobierno nacional debe respetar a Cúcuta, debe respetar al departamento norte de Santander y hago un llamado de atención a los señores concejales, a los asambleístas, a los alcaldes del área metropolitana, al doctor William Villamizar, gobernador del departamento. Llegó el momento de protestar de una manera pacífica al gobierno nacional porque siguen abandonando a Cúcuta. Cúcuta, el desempleo está creciendo, están del 16 en el 17 y si hoy nos van a quitar los vehículos a todos los propietarios o van a perjudicar a estos señores de las casas donde venden los vehículos, son 500, 1000 desempleados más. Es para ello que invita a la caravana, cuyos permisos ya fueron aprobados por parte de la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, así como la firmatón que adelantará este fin de semana. El día sábado y domingo vamos a que todos los propietarios de motos y carros vamos a tener una concentración en el Parque Banderas para que nos firmen, necesitamos que nos regalen sus firmas porque necesitamos sumar con firmas para demostrarle al gobierno nacional de que estamos en una protesta pacífica. ¿Por qué el 16 la caravana, Sandra? Porque el 17 la segunda ronda política, la persona vote por el que vote, pero también que el que sea presidente se dé cuenta que en la frontera, no solo en el norte de Santander, en la frontera, en el sector de La Guajira, Maicao, en el sector de Arauca, en sectores, la gente se dé cuenta de que necesitamos que fijen la mirada a estos sectores de frontera. Y también los municipios, ¿no, Sandra? Que se hace un llamado a los alcaldes de los municipios. Ustedes también deben meterse a este proceso porque la persona que tenga su carro en Silos, en Mutisco, en Pamplona, en Pamplonita, en Bochalema, también es un problema, Sandra. Este decreto perjudica a todos los propietarios de vehículos venezolanos en los municipios. Y ojo, esto no lleva bandera política, esto lleva una bandera de pertenencia por Cúcuta. La invitación es abierta a todos los propietarios de vehículos que deseen participar de la movilización pacífica. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Dos al pecho y uno arriba, son las nueve de la noche, 36 minutos. Juan Diego Rojas está en el control máster de misión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Vamos con noticias. Pero antes no se le olvide lo que yo puedo ir a comer y usted también puede ir a disfrutar. ¿Qué? Mire esto. Una deliciosa cazuela de mariscos o una deliciosa corvina a la marinera. ¿Cómo le parece a usted? En otra parte le vale 60 o 70 mil pesos, aquí por decir algo en Pesco Centro, y allí le vale nada más 27 mil pesos con esa cantidad de mariscos. Vea usted qué delicia. O una sierra frita como la que me comí el domingo, que es el pescado que más es más pulpito, no tiene espinas, es de mar, delicioso. Todo lo que se vende allá es de mar. Ah, también hay pescado de río, ¿no? O hay el filete de róbalo, o hay róbalo frito, hay pargo rojo de mar también. Todo viene con el arroz con coco, con patacón, con ensalada, y con una granizada por el mismo precio. No es como en otra parte. Por ejemplo, yo fui a Pesco Centro, en Pesco Centro me cobraron 60 mil pesos, y fuera de eso me cobraron aparte el arroz con coco, y me cobraron 3 mil 500 o 4 mil 500 el vaso de limonada. Increíble, ¿no? O sea, por eso yo voy a la cazuela de Roger y lo recomiendo. ¿Dónde queda la cazuela de Roger? La cazuela de Roger queda en la calle 54, 17B39, diagonal a Pasajes de Copetrán. O sea, usted va por la 15, y baja un poquitico antecito de una cuadra, antes de llegar a San Andresito, y ahí está la cazuela de Roger, Pasajes de Copetrán, y ahí estamos. Vamos con noticias de Bucaramanga. Mire este calvo que es un ladrón. ¿Por qué decimos que este calvo es un ladrón? Pues mire el video que fue grabado con cámara de seguridad de Alarma Lancet, en donde el calvito se ve cómo entra a un local y se hace el loco. Yo no sé si es que mira por el vidrio un reflejo que mira que la empleada le da la vuelta, y el tipo ya vio que el celular está ahí, se está haciendo el loco. No entró a hacer ninguna vuelta, dijo que estaba esperando un amigo o algo parecido. Y resulta que cuando la muchacha dio la vuelta, dio la espalda, tenga, no se percató, el rata medio se volteó, vio que la pelada se iba, se volteó otra vez, y entonces volvió a darle la espalda. Cuando vio que la pelada le dio la espalda, y se fue, mire lo que hace el delincuente este, se roba el celular de una y sale corriendo como todos los cobardes. Ojo con este calvo que es un ladrón de celulares, aparenta ser un señor, va vestido elegante, pero es un ladrón. Los ladrones están por todas las calles de Bucaramanga. Las compramos en Santanderiana de Cascos, la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48, esquina. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Vamos colocando, porque creo que también hay un full del general, miremos a ver allí, sobre esta noticia en donde está el comandante de la policía dando unas órdenes a sus hombres. Si quiere vamos mirando la imagen y después lo que vaya diciendo el general. Aquí el comandante de la policía metropolitana, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, nos citó a todos los periodistas y a los policías. Desde muy temprano se hizo el operativo, vamos a hacer esto, vamos a hacer la demolición de una vivienda. Y de una, miremos cómo fue el operativo. Aquí está el general, escúchame un momentico lo que el hombre dice. ¿Tenemos audio? Muchas gracias por lo que hacen, muchas gracias por mantener esos descansos, prolongar esos descansos. Vale la pena ser policía. A un gobernante se le hace caer en cuenta que lo que tenemos son seres humanos. Bueno, ahora sí, esto fue lo que hizo el comandante de policía ante sus hombres, en tanto del ESMAD como los hombres de la policía de la SIGIN y de la ANCIA, junto con algunos funcionarios, se dirigieron a esta casa, o a una casa, no a esta, sino a una casa, a un rancho, un rancho de doble piso, o sea, un rancho de playa alta y playa baja, pero un rancho al viviancabo. ¿En dónde? Esto fue en una vereda, en una vereda, en un barrio que se llama Rinconcito de Oro, allá ubicado en la margen izquierda del río Oro, en ese barrio, meses atrás se había desalojado por parte de sus propietarios por el inminente riesgo debido a la alta lluvia de las crecientes del río, que de pronto se la llevaba el río. Pero los vecinos estaban bastante incómodos, porque se reunían los ñeritos con la ñeritas a jugar al cambiado a Ñongo Ñongo y a meter vicio a la lata, a meter perica, bazooka, a formar escándalos de todo. Y entonces, pues la policía no le tocó sino que llegar y hacer eso. Tenemos declaraciones del general sobre ese tema. Escuchemos cómo fue que se produjo este operativo de demolición de esa vivienda. ...contra el tráfico de sustancias estupefacientes, contra las redes de distribución en el área metropolitana, pero hoy particularmente junto con la alcaldía de Girón, demoliendo un inmueble que era utilizado para el almacenamiento de estas sustancias. Pero también al fondo ustedes ven unos elementos que se comercializaban y que se utilizaban como fachada para estos distribuidores ubicarse sin ninguna sospecha en los parques y distribuir estas sustancias a personas vulnerables, particularmente lo que tanto estamos protegiendo a los niños, niñas y adolescentes. En un procedimiento policial se incautó sustancia, pero también el que habitaba de manera casi constante está con medida de aseguramiento. La estrategia lucha frontal contra el delito se han demolido en coordinación, junto con nuestros alcaldes metropolitanos, tres viviendas. María del Pilar, Flores Galvís, Secretaría de Seguridad y Desastre del municipio... Y de gestión del riesgo. De gestión del riesgo, sí. Definitivamente... Espuma Santander, aproveche este súper combo de promoción. Un colchón C30 pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Sí, bendito Dios, discúlpeme. Saludo a Motero, tenía apagado el micrófono. Es que mientras toso me da pena salir al aire con la tos, porque el aire acondicionado me afecta y me da una alergia que me produce tos. La 9 de la noche, 42 minutos. Seguimos en impacto, vamos con noticias. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández premió a un estudiante de la UIS, quien se viene todos los días desde la cumbre por toda la ciclorruta y fue el santandereano que más anduvo en bicicleta durante el mes de mayo. Por esa razón, hizo más o menos, aproximadamente, o más o menos no, unos 310 kilómetros, hizo el muchacho desde el barrio de la cumbre hasta la UIS. Hacía por lo menos el recorrido ese de la cumbre a la UIS, ¿cuántos kilómetros tiene? Yo le saqué la cuenta. Ay, yo no le saqué la cuenta, hombre. Bueno, todos los días hacía ese recorrido y aquí en la nota se escucha cuánto es el recorrido de la cumbre a la UIS para que ustedes se den cuenta por qué le regalaron esta bicicleta. Adelanten un poquitico porque el comienzo es un puro formalismo, una presentación nada más. Es un estudiante que se ha ganado el concurso que estamos haciendo. Fue la persona que más recorrió kilómetros y se ganó el concurso. Este concurso nos sirve para poder hacer unos mapas de calor en la ciudad y reconocer, identificar los corredores donde más se mueven los humangueses en bicicleta y es por ahí, por esos corredores, por donde vamos a implementar los 20 kilómetros. Esto está acompañado además de todo un proceso de socialización con la comunidad en donde los colectivos de bicicleta nos han dicho también por dónde se están moviendo y nos están ayudando a construir el documento de política pública que acompañará toda esta estrategia. Entonces, Oscar es el... A ver, Oscar. Hola. Cuéntanos. Yo estoy en la UIS, yo vivo en la cumbre. Entonces, todos los días para ahorrar dinero y para hacer deporte, para ahorrar tiempo, entonces prefiero mil veces irme en bicicleta a coger bus porque la verdad la movilidad es un poquito fea en la 33 y pues también necesito hacer deporte. Entonces, por general, mira, son 12 kilómetros desde la cumbre hasta la UIS. ¿12? Sí. Yo me demoro por ahí 40 minutos y es lo mismo que se demora bus y pues estoy haciendo deporte más encima. Entonces, la verdad veo más factible irme en bicicleta a... Ah, bueno, muy bien. Lo felicitamos por el premio. Creo que dentro de los reconocimientos para que más haya recorrido kilómetros. En eso, todos que hemos construido el parque Los Niños hasta la UIS, queremos regalarle esa bicicleta para que aparte de la que ya tiene, la tenga desde puestos o utilice esta y venda la otra que esté más moderna. Tiene cambios, tiene todo. Estamos realizando un sondeo electrónico con los principios de la estrategia del documento de política pública de la bicicleta, las metas, los indicadores para que por favor lo comenten. Todos los que nos están viendo, hay un link en la página de la alcaldía, también en las redes sociales para que puedan entrar, revisar el documento que estamos formulando entre la alcaldía, del área metropolitana y o no hábitat, y lo puedan comentar. Va a estar disponible las próximas semanas. Ya está disponible, pero va a seguir disponible las próximas semanas. ¿Y cuándo la ciudadanía puede opilar sobre eso? En este momento ya pueden opinar. Ya está disponible en la página de la alcaldía, un link para que opinen. ¿Y cuándo termina esa socialización de definición de EJS? En junio la terminamos, en junio está terminada, este mes. ¿Y arranca el diseño cuándo? En julio arranca el diseño. ¿Cuándo lo entrega? Eso según calendario lo estamos entregando en agosto, entre agosto y septiembre. Son 20 kilómetros. Muchísimas gracias. Muy amable. Y usted nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias, alcalde. Cuando llegamos teníamos grandes retos. Ganar donde solo ganaban algunos. Y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos. A darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conocé las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Giro, la vuelta es otra. Dos al pecho y una arriba. Saludo, motero, para nuestros televidentes. Son las nueve de la noche, 47 minutos. Vamos con noticias. En Villa del Rosario, norte de Santander. En el puente internacional Simón Bolívar. Cerrado por la dictadura de Maduro y sus secuaces que están implicados en muchos delitos. Entre ellos, la violación de los derechos humanos de los venezolanos. Pues encontró el candidato a la presidencia de la República de Colombia, Iván Duque Escobar con la representante de la oposición, María Corina Machado. Allá estuvieron en ese corregimiento de la parada en el puente internacional Bolívar. Y hicieron un compromiso para que la izquierda colombiana, dicen ellos, no llegue al poder en las próximas elecciones en Colombia. El puente internacional Simón Bolívar, como es de costumbre, sigue recibiendo a los miembros de la oposición venezolana y a políticos del Centro Democrático, quienes se reúnen allí para debatir algunas ideas. En esta oportunidad, el candidato presidencial, Iván Duque, se reunió con el rostro más visible. De la oposición de Nicolás Maduro se trata de María Corina Machado, quienes pactaron evitar que la izquierda gobierna Colombia. Hoy es tan urgente salvar a Colombia como es salvar a Venezuela. Y para salvar a nuestras dos naciones, necesitamos que Iván Duque llegue a la presidencia de Colombia. Quiero decirles algo. Hace 20 años, Iván, los venezolanos vivimos una situación similar a la que hoy viven los colombianos. También tuvimos una opción. En ese momento se puso en práctica todo el aparato de la propaganda comunista. Los intereses más oscuros con todo el dinero. Y entonces nos dijeron, Venezuela no es Cuba. No le hagan caso a las cosas que Chávez dice. Y eso no va a pasar, no vale, no va a pasar. Y pasó, y pasó. Y miren el resultado. Acabaron con todo, Iván. Acabaron con las fincas y los fundos. Acabaron con los comercios. Acabaron con las escuelas, con las bodegas, con las líneas de transporte, con las universidades. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Se me estaba cayendo el micrófono, pero ya lo ponché bien. Saludo, motero, para nuestros televidentes que están con nosotros en Lebrija. No, pero esto fue en Bucaramanga. La policía incautó 18 armas de fuego durante el puente festivo del pasado fin de semana. ¿Qué dice el comandante de la Policía Metropolitana, General Manuel Antonio Vázquez Prada, sobre esta incautación de toda esta cantidad de armas que los delincuentes tenían para atracar, para hacerle daño a los demás? Muy movido en procedimientos policiales. Háblenos de eso. Un fin de semana con mucho movimiento, mucha actividad policial, a partir de los diferentes requerimientos que se recepcionaban en la línea de emergencia 1, 2, 3. Fueron más de 15 mil llamadas las que se recepcionaron y de estas llamadas se generaron procedimientos y que nos permiten también, desde la estadística, mostrar que fueron 1,400 riñas, las cuales, pese a que hubo un incremento del 62% en relación con el periodo anterior, fueron menos los lesionados que se presentaron. ¿Esto a qué se debe? A la oportuna reacción de la policía, a los dispositivos que tenemos organizados con diferentes reacciones y articulación e integración de patrullas, de modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, para ser más oportunos en cada procedimiento al que se llegue. De este fin de semana hasta hoy, hemos incautado, junto con todo el dispositivo, 18 armas de fuego. Esto nos lleva a evitar y a contener lesionados y hasta hechos de homicidio. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Así es como me deben saludar, dos al pecho y uno arriba. O si no, griten José Velázquez. Si no lo pueden hacer porque van manejando la moto, muchachos. Me gritan saludo motero y con eso basta. Y no, yo me doy cuenta. O si no, háganlo. Pero de todas maneras, es el único periodista, el único dirigente social, el único defensor que pelea por ustedes y que tiene un saludo propio. Dos al pecho y uno arriba. Bien. Saludos, Juan Carlos Aristizaba, le esperamos que el Dios Todopoderoso ya lo haya recuperado y esté muy bien de salud, ya recuperado de las cirugías que le hicieron hoy después de ese accidente. Saludos para los amigos que van a comer a carbón y leña, también para Luis Alfonso Cáceres López, que está en la sintonía. Elizabeth Granados, Peter Albeiro Luna, Jennifer Paola, Telman Hernández, Ludwin Díaz, Peter Albeiro Luna, Luis Aurora Rolón Lizarazo, Luis Aurora Lizarazo Quiroz, Mauricio Gómez Lizarazo, Jefer Barrera, William Arias, William, qué placer saludarlo con su esposa Smith, John Day Flechirroa, que me dice que cuando vamos a mostrar el especial del evento de Florida Blanca, cuando nos pongamos de acuerdo con los organizadores, John Day, claro que sí. Efren Contreras, también está en las Cárdenas, perdón, Jenny Silva, Peter Albeiro Luna, ya lo saludamos, Peter, Elenio Orozco, Gilbert Ortiz, también en la sintonía Carmen Cecilia Figueroa Sierra, Yurley Álvarez, bien, Yurley. Carlos Arturo Uribelez, me decía Albert Ortiz, Luzvin Díaz, Fernando Chaparro, Antonio Rodríguez, bueno, todos los que a esta hora nos están sintonizando, muchas, pero muchas bendiciones para todos ellos. Vamos a comer rico en Carboneña, pero ¿qué podemos comer, Juan Diego? Ah, no, ¿qué tiempo damos? Podemos comer de todo. Pero si usted votó en las anteriores elecciones y muestra el certificado electoral, le van a dar un, pero un, buen descuento y una buena sorpresa. Si usted vota en las próximas elecciones también a presidencia de la República, pide el certificado electoral, Sarboni Leña promueve que haya una verdadera participación democrática de los colombianos para que elijamos un buen presidente que no acabe con las empresas, que le dé la oportunidad de trabajo a todos y que todos tengamos empleo para que la economía se mueva y usted puede ir a comerse al menos una hamburguesa. ¿En dónde podemos ir, Juan Diego? ¿A dónde podemos llamar? Para la calle 58, carrera 8, W del barrio Mutis. ¿A qué teléfono podemos llamar? 608-77-28 o 317-869. 0368, carbón y leña en el Mutis. Vamos a comer delicioso, la mejor hamburguesa de Bucaramanga sin lugar a dudas. No es porque me haga un policía a mí, sino que es que de verdad son muy ricas. Vamos con, a mí me gusta la ranchera allá, muy rica, o la especial también es rica. Noticias. En Lebrija, el Gáula de la policía volvió a capturar a los delincuentes. Una belleza de familia. ¿Qué tal, no? Qué orgullo, pues, de que son los peores delincuentes secuestrar a una niña de 8 añitos, por Dios. Eso fue en Santa Rosa, sur de Bolívar. ¿Quiénes son los autores de eso? ¿Y por qué los habían capturado y los dejaron libres? Porque dice que es una de las capturas ilegales, dijo la juez. Pero los volvieron a recapturar y el Gáula volvió a hacer lo mismo después de que estos sujetos fueron capturados en flagrancia con la niña. Y lo resulta que la que mandó a estos sujetos a que hicieran el secuestro de la niña fue la propia tía que la cuidaba, la que dijo que la amarraran a ella también para que cuando fueran a hacer el rescate, cuando fueran a pagar el rescate, pues se hicieran cuenta de que ella también había sido amenazada por los delincuentes. ¿Cómo se llamaban estas bellezas de familia? Los hermanitos Vargas Castro. ¿Qué tal las bellezas que se pudieran en la cárcel? Fueron recapturados en el municipio de Lebrija, Santander, los hermanos Ezequiel Vargas Castro y Daniel Arturo Vargas Castro. Una tía de la niña, Solila Cirley Dayana Cardona Fontalbo, de tres años, también fue capturada en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Estas personas están implicadas en el secuestro de la menor, en hechos ocurridos el pasado primero de junio en el municipio de Santa Rosa. En las últimas horas el gola de la policía, logró la recaptura de los hermanos Daniel y Ezequiel Vargas Castro. Estas personas son los autores materiales del secuestro de una menor de tres años en jurisdicción de Santa Rosa, sur de Bolívar, el fin de semana inmediatamente anterior. Inicialmente estas dos personas, quienes son los autores materiales del secuestro, habían sido capturados en flagrancia al momento del rescate exitoso de la menor el día sábado en horas de la noche. Fueron presentados ante audiencia de control de legalidad, ante una juez, la cual decretó ilegal las capturas y ordenó la libertad inmediata de estos peligrosos delincuentes. En menos de 24 horas fueron nuevamente expedidas tres órdenes de captura, dos de ellas contra estos dos ciudadanos y una tercera contra una tía paterna de la menor, quien sería la determinadora de este secuestro. Los sujetos identificados como Ezequiel Vargas Castro, de 33 años, y Daniel Arturo Vargas Castro, de 20 años, habían quedado en libertad el pasado 4 de junio, luego de que un juez de control de garantías declarara irregular la primera captura que les hizo el gaula durante el operativo de rescate de la menor, registrado el 2 de junio, un día después del secuestro en el corregimiento de Buenavista. Luego de estos hechos, las autoridades reunieron nuevas pruebas y se las presentaron al juez para que éste emitiera las órdenes de captura y con la documentación en regla, los uniformados se dirigieron a la casa donde se escondían los sospechosos. En las investigaciones que han adelantado las autoridades, hay varios elementos claves para esclarecer los hechos. La policía presume que la tía de la menor, que también fue amarrada en el momento del secuestro, es la autora intelectual del delito. ¡Extra 3, 2, 1! ¡Saludo, motero, para todos nuestros televidentes! Con que estoy con el plano cerrado, vamos a saludar a Peter Ameiro Luna, Javier Márquez Banderas, a Néstor Rueda Pinilla, Estrella Ortega, en Estados Unidos, ¡qué bien que se integre junto con su esposo! ¡Saludo, motero! Igualmente para Antonio Primitela, en Sicilia, Italia, que nos está sintonizando, gracias, Antonio. Néstor Rueda Pinilla, Gerardo Arguello, Gerardo Murillo, Jesús Pineda, bueno, Yolanda Laguado Contreras, y todos los televidentes que siempre se han integrado en todas las transmisiones de impacto, ellos están en la sintonía. Vamos con noticias. Ahora vamos a saludar a otros televidentes. Mostremos ahora cómo esto fue en Bucaramanga, un accidente que se presentó ayer tarde, a las 5.30 de la tarde, donde murió este muchacho. Este accidente se presentó por la imprudencia del motociclista, un joven que condució una moto FZ, al parecer, dicen según los testigos, que el muchacho de la moto omitió el pare. Esa zona está bastante oscura, señores de la electrificadora de Santander, señores de Anumbrao Público, Bucaramanga. Nosotros pagamos millonarias sumas de dinero a los momagueses para que no tengan ese lugar iluminado como debe ser lo mismo la autopista Florida Blanca, señores de la electrificadora, está sin iluminar. Lo cierto es que el muchacho aquí, en la carrera 23, ayer a las 5.30 de la tarde, iba en sentido sur-norte, y al llegar a la calle 35 omitió el pare y ese furgón que se ve ahí lo atropelló y lo mató al instante. Eso ocurrió ayer a las 5.30 de la tarde por la imprudencia del motociclista, que no son prudentes, a veces se comen los semáforos, los pares, por Dios, ¿por qué hacemos eso si causamos dolor a la familia? Saludos y nuestra solidaridad a la familia de Fabián Ortega Cero, el motociclista que falleció anoche. Seguimos con noticias. En el socorro fue capturado un sujeto en la vereda Luchaderos, después de que atracó al señor de la casa que le dio trabajo. ¿Cómo es posible, no? El hombre fue capturado por la policía en la vereda Luchadero luego de ingresar a una vivienda e intentar hurtarse algunos elementos de valor. La detención se logró gracias a la valentía del propietario del inmueble. El señor actúa valerosamente, defiende sus predios, defiende la integridad de su familia, nos dan aviso a las autoridades, capturamos de inmediato a esta persona y está dejada a disposición de la autoridad competente, esto en coordinación del CTI y de la CIGIN y la Policía Nacional. Bueno, eso ocurrió, ese sujeto llegó con otro en la moto, se cubrió con casco, llegó con un arma, apedrentó a todo el mundo, los dueños de la finca, esa es la vereda Luchaderos del Socorro, y de una vez, pues lo capturó, se forcejearon y el dueño de la finca lo cogió, le dio y después llegó la policía y lo capturó. ¿Qué hora es? Son las 9 de la noche, 59 minutos, alcanzamos con la última noticia, los gamines que se cuelgan en bicicleta de los gamines, recuerden, mire, que van a ser capturados, y le van a quitar la bicicleta, y la van a chatarrizar, la van a perder como estos, que todos los días subiendo, desde la cemento hasta la virgen, se cuelgan, desde la virgen también se cuelgan hasta Mororrico, desde la Santana hasta la cumbre, y desde Girón hasta el aeropuerto. Señoras y señores, no nos queda más que decirles gracias a ustedes, por haber estado con nosotros, por compartir, saludo William Reaño, Hernández Ríos Construcciones, Juerga Alvin Duran, mi contador, que está en la sintonía, igualmente para Julieta Pérez, Eduardo Hermogollón, Andrés Guillermo Ordoñez Flores, restaurante Mi Viejo Sazón, José León, de arriba, que está en la sintonía, y mi paisano también José León, Peter Plata, Luis Vázquez, quien está en una clínica, mañana vamos a pasar la denuncia. Señoras y señores, Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de misión, y este amigo de ustedes, José Velázquez Pereira, en la dirección general de Impacto, les deseamos muchas bendiciones, en el nombre del Señor Jesucristo, oren, comportémonos bien, hagámoslo correcto, y saludo moteros, dos al pecho, y uno arriba, chao. Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velázquez Pereira. Impacto,